Hola, buenos días y bienvenido a nuestro experimento Fórmula 1 solar. Hoy le vamos a explicar cómo funciona, cuáles son sus materiales y cuál es su proceso. Espero que le guste. Mohamed, ¿por qué funciona el coche? El coche funciona gracias al panel solar. ¿Por qué es fotovoltaico? Es decir, atrae la luz solar y libera una célula artificial que se llama silicio, que convierte esa luz en energía y que se la pasa al motor, al motor que está aquí y el motor se la pasa a las ruedas y eso hace que se pueda mover. Rubén, ¿cuáles son los materiales? Los materiales son, por primero, el panel solar, cartón, cartón para colocar toda la base, palito para colocarlo encima del cartón, el motor para que las ruedas se puedan mover, ruedas y pegatina. ¿Y Rubén, cuál es el proceso? El proceso uno sería, primero, cortar el cartón con la forma de la base y colocar los palitos con la forma del cartón. Por segundo, sería otra vez cortar cartón para las otras piezas del coche. A continuación, le pegamos los muñecos. Luego, le pegamos las ruedas para que se pueda mover el coche, porque sin ruedas no es ni un coche. Después, y por último, le pegamos el panel solar y el motor, que así se puede mover el coche. Bueno, espero que les haya gustado y gracias por su visita. Bye. 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 Gracias.